Land Rover Defender, ustedes saben que ha sido uno de nuestros vehículos favoritos de los últimos tiempos porque básicamente es un juguetote, es un vehículo 4x4 todoterreno de alto lujo y con muchos, muchos, muchos gadgets esta versión en particular es el juguete a su máxima expresión, digamos el juguete versión más premium porque no solamente es la versión corta, la versión 90 que hace que se vea todavía más tierno así la pequeña Land Rover Defender sino que además debajo del cofre tiene un gigantesco V8 de más de 500 caballos de fuerza lo que necesitas para ir fuera del terreno, es por eso que el día de hoy lo trajimos fuera del terreno a la pista de Pegaso en el estado de México mi nombre es Gabriel Sazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la nueva Land Rover Defender 90 V8 el día de hoy estamos en la versión 90, no la 110 que probamos hace algunos meses y eso quiere decir que es una versión más corta, ahorita hablamos de la parte de atrás pero también estamos hablando de que es un interior idéntico al de la versión 110 aquí si no cambia el interior, salvo porque la pantalla ahora es más grande en los últimos años modelos yo creo que los dueños se quejaron y ahora ofrece una pantalla más grande que lo agradezco mucho, ayuda mucho para todas las funciones que tienes aquí como Android Auto y Apple CarPlay desde luego pero además para las excelentes cámaras de edición periférica para todo lo que tiene que ver con el tema 4x4 que también se controla por ahí abajo los controles del aire acondicionado la palanca que me gusta que está montada sobre el tablero el botón de encendido así como también los controles del aire acondicionado automático sí pero también de los asientos con calefacción y ventilación y los modos de manejo, botones que además son contextuales dependiendo que es lo que ocupes pero sin lugar a dudas este es uno de los mejores interiores que he tenido en muchos autos en los últimos años ¿por qué? porque no solamente tenemos como digo los materiales sino además agarraderas lugares para almacenar tus cosas, puertos USB para cargar en serio el equivalente a un camión escolar de niños usando TikTok puedes usar aquí todos los puertos uno acá, otro acá, otro acá, cuatro atrás aquí en medio, aquí abajo el cargador inalámbrico en todos lados hay cargadores además de lugares para botar tus tiliches también espacio allá, espacio acá espacio de este otro lado espacio aquí al lado abajo desde luego pasamos la prueba de la botella grande como es de esperarse dos portavasos amplios mucho espacio aquí abajo y desde luego tenemos una guantera que es algo tradicional clúster de instrumentos totalmente digital también un Gero Display digital así como también el espejo cámara del Land Rover que es una gran adición porque si usas el espejo tradicional no vas a ver absolutamente nada hacia atrás es mejor usar el de cámara iluminación LED, techo panorámico asientos con ventilación y calefacción y desde luego ajuste eléctrico memorias el volante forrado en alcántara en este caso con ajuste eléctrico paletas detrás del volante y desde luego estos controles al volante que me gustan mucho que son justo conceptuales depende de qué es lo que estés haciendo es la información que se va a ver reflejada en los controles del volante mi único tema que a lo mejor hablaría acerca del interior de este vehículo es que yo entiendo que es Defender yo entiendo que es 4x4 y es súper rudo pero si estás pagando más de 3 millones de pesos por este vehículo me gustaría que tuvieras la oportunidad de a lo mejor configurarlo de una manera más lujosa a lo mejor utilizar algunos elementos de maderas o de pieles de algunos otros materiales que se agradecen en un auto que probablemente no va a ver nunca la tierra aunque esté diseñado para eso pero es algo mucho más equiparable a Mercedes-Benz clase G que sería un rival muy directo por temas mecánicos y de precio de este vehículo Defender sigue siendo el mismo interior que la Defender más económica va a ser el mismo interior que la Defender más cara con más equipo sin lugar a dudas equipo de lujo me encanta pero me falta ese pequeño detalle de lujo y pues sí extravagancia de lujo lo único extravagante es que aquí en el centro hay una hielera ahora la versión 90 se refiere a la versión corta de Defender que solo tiene dos puertas 90 porque es la distancia entre ejes medida en pulgadas y 110 pues mismas razones más larga lo que quiere decir es que el espacio aquí atrás si bien no es malo no tengo espacio suficiente aquí detrás de mi posición de manejo es raro porque el piso está muy alto entonces tengo las piernas más flexionadas de lo que me gustaría además de que el acceso es muy complicado solamente por ahí se puede entrar y es bastante complicado entrar acá atrás así no se la reina aunque las amenillas son muy buenas cabe mencionar salida de aire acondicionado montón de puertos USB más puertos USB de acá tenemos también una ventana aquí arriba pero no aquí o sea dos ventanas acá pero en lugar de una ventana acá porque acá está el cuadrito estético de la parte de afuera agarraderas y lugar para almacenar botellas y todo eso entonces es un espacio útil interesante pero creo que va a estar más reservado para niños nada más cuidado con tus niños que no se te achicharren con la Safari Windows porque entra bastante luz por acá y aquí sí no hay manera de cubrirlo entonces si de repente el niño te dice ay mamá me está quemando probablemente sea la Safari Windows aguas con eso tú pensarías tal vez que siendo esta la versión 90 bueno va a tener más espacio en la cajuela porque eliminamos la tercera fila de asientos pero no más bien tenemos el espacio de la tercera fila de asientos de la versión 110 en una carrocería más compacta o sea tenemos una cajuela realmente muy 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 chiquita sorprendentemente este espacio no te va a ser más útil que a lo mejor llevar dos equipajes medianos para una pareja o algo así no es realmente un espacio muy útil y tampoco es tan útil como lo podría hacer en Bronco o en Ranger bajando los asientos porque cuando tú bajas los asientos de Defender te vas a dar cuenta que hay una gran barra aquí que no te permite tener una superficie totalmente plana no estoy del todo seguro porque existe porque no simplemente puede ser una cajuela plana y también abajo del suelo de la cajuela te vas a dar cuenta que hay tanto espacio como para meter dos hojas de papel así que no cuentes con que el espacio sea su fuerte si puedes bajar los asientos si tiene la superficie de uso rudo pero no es tan práctica lo que sí me gustó mucho a diferencia de la vez pasa que probamos este auto es que ahora la puerta tiene topes infinitos lo que quiere decir es que al menos si queda la camioneta en una inclinación de esta manera pues ya no te va a cortar las piernas como solía ser la generación o bueno el año modelo pasado que no tenía estos topes infinitos eso se agradece y eso es progreso seguramente algunos de los de ustedes estará considerando que estamos locos que estamos mal que no sabemos hacer reseñas y si te podrás unir al club de fans de haters de autodinámico porque estamos trayendo una camioneta todo terreno a centro dinámico Pegaso una pista de carreras que hacemos aquí bueno es que esta no es cualquier defender esta es la versión V8 y es el V8 que tiene este vehículo es bastante peculiar es un motor que ya vemos en varios productos de Jaguar Land Rover lo vemos específicamente en su SVO sus Special Vehicle Operations si no me equivoco que son la gama más deportiva de Jaguar Land Rover que puede ofrecer el equivalente a M el equivalente a MG el equivalente a RS a ese nivel de deportividad estamos hablando en el caso de Defender V8 tenemos el propulsor como dije V8 sobrealimentado de 5 litros de desplazamiento que genera nada menos que 525 caballos de fuerza conectado a una caja de velocidades automática de 8 cambios ojo no te dejes engañar porque el tema de que este es un vehículo pues si super potente pero sin capacidad de todo terreno de hecho la mecánica que hace Defender grande en todo terreno sigue aquí hablo de la caja reductora las dos diferenciales bloqueables electrónicamente hablo de la suspensión neumática adaptativa todo eso está presente en Defender solo que en lugar de tener el 4 cilindros o el 3 cilindros híbrido o el 6 cilindros en línea tenemos un V8 ¿por qué? ¿por qué no? eso es posible pero si debo decir que compromete algunas cosas este V8 le da una capacidad de aceleración bastante buena alrededor de los 5 segundos lo cual es sorprendente para un vehículo todo terreno da un sonido divino de los escapes se escucha muy muy bien y es un vehículo que en general se siente sumamente rápido en línea recta gracias a esa sobrealimentación y desde luego que pues es muchísima potencia pero si voy a argumentar que esto hace un Defender o a una Defender que no es ni de aquí ni de allá se siente un híbrido raro porque por un lado tenemos este alto desempeño justo algo similar a lo que sentirías en el principal rival de este auto que sería justo la Mercedes-Benz G63 o incluso podríamos decir que competiría contra lo que en un futuro será Raptor R o sea ese tipo de vehículos todo terreno súper cargado súper poderosos pero la parte que me llama la atención es la suspensión y las llantas porque las llantas si nos fijamos son las llantas Continental Conti Pro que tienen un excelente agarre de manera lateral son llantas de alto desempeño son llantas deportivas pero también tenemos la suspensión neumática adaptativa que es súper suave es una suspensión muy cómoda pero eso quiere decir que aquí en curvas si gelatina demasiado el coche por decirlo con términos muy profesionales y muy analíticos y de un periodista experimentado hace muchos años este coche parece una gelatina cuando haces las curvas y es como wow entonces es muy rápida línea recta pero en las curvas en la pista como vemos acá no es precisamente lo que esperabas o no es competencia contra una G63 ahora seguramente tuvieras es competencia entonces una Bronco Raptor ir rápido fuera del terreno eso me encanta tiene baja mod y todo eso no no precisamente porque tal vez es muy rápida fuera del terreno pero no la quiero meter fuera del terreno porque por las llantas otra vez son llantas específicamente hechas para asfalto son llantas hechas para carretera para pista no llantas para el todoterreno entonces se me queda en un lugar raro es un vehículo de pista sí pero principalmente para ir rápido en línea recta también es una cameta muy pesada lo que quiere decir que también la aceleración no es precisamente la más rápida y si bien sí sí es estúpidamente rápida cuando aceleras a fondo sientes como el motor de un speed fire así que está haciendo todo el ruido posible para ir lo más rápido posible al momento de la primera curva te das cuenta que no es un coche de pista como a lo mejor los otros vehículos SVO que conocemos de Howard & Rover y no ayudan los asientos los asientos en particular son los que se sienten que no tienen el soporte lateral necesario para llevar la pista entonces vuelvo al punto que es Defender V8 en particular yo digo que es un juguetote es principalmente un coche que se ve espectacular está lleno de gadgets tiene todo toda la tecnología tiene todas las cosas que quieres para un vehículo de lujo todoterreno puede hacer todoterreno sí aunque yo te diría cambia de las llantas puede hacer manejo en pista te diría sí pero llévatela leve por el peso las dimensiones el estilo que tiene este coche hay una versión de Defender para cada persona y sin lugar a dudas agradezco mucho que se sigan haciendo estos brutales V8 como el que equipa nuestra Defender 90 V8 tú tal vez ves Defender y dices bueno ¿en dónde está colocada Defender? no entiendo hay muchos cubos muy baratos muy caros todoterreno ¿de qué estamos hablando? bueno digamos que el vehículo más representativo y el que más gente quiere es Mercedes Benz Clase G que está como por aquí y por otro lado tenemos el más económico que es justamente Suzuki Jimny que está como por aquí después tenemos los vehículos todoterrenos legendarios como lo es por ejemplo Wrangler y recientemente Bronco aquí digamos que Defender se ubica un poquito más arriba en precio prestaciones potencia tecnología equipo y sensaciones de lujo más o menos acá digamos que el escalón que le seguiría a tener un Wrangler y que quieres algo más de lujo en ese tipo de cosas es justamente Defender entonces si hablamos de los escalones puedes empezar por un pequeño Jimny subes para tu Wrangler subes para tu Bronco quedamos justamente aquí con Defender y algún día tal vez tu clase siendo muy sinceros el 99% de las personas que compren Defender lo van a hacer solamente para traerla como un accesorio como algo que los vista y un verdadero juguete que disfrutar día a día la versión B8 y sobre todo la carrocería 90 llevan esa expresión a un nivel más alto entonces más allá de verle un problema yo la veo como que este es el juguete que todos deseamos ustedes que opinan acerca de este vehículo me encantaría saberlo abajo en los comentarios así como también verlos suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video